Mi jefa, ¿dónde estará este pendejo yo sacando pa'l nuevo carro? ¡Vas, va! ¡Ay! ¡El Sugar Movie! Déjenme hacer la presentación y saludar primero aquí a los que están viendo el video Ya, yo creo que con una mirada basta El gringo que lleva 8 años estudiando español tratando de descifrar ¿Qué dice esta canción? Ni el cantante lo sabe No sé qué dice Oye, no, yo no entiendo esas canciones Me dan plata además en la tiendita, el diablo, en mi hombro Vete y no diga nada Yo, señora, me falta más plata Hay personas más malvadas, ¿eh? Hay personas mucho más malvadas y hasta le ganan Casados por bienes separados O sea, lo que es de Ari es de Ari y lo que es mío es mío Oye, pero eso está muy feo, lo tuyo tiene que ser mío también No, ni de perro No, 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 no No, 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 no Juan y estamos casados por... Bueno, al menos se quedó con la cama No, no, no Al menos Sí, salvo Uy Sí Cuando me marcan los números desconocidos No, qué maldad Qué demonio No, 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 eso es pura maldad La paz mundial ¿Oh? Que el tabaco no esté tan caro No, la paz mundial Los de intensamente hicieron tercer... ¿Qué? La paz mundial ¿Qué? ¿Qué dijo? Mi hermana sale a comprar pan Una turista en corto No No ¿Qué te imaginas, hermana? ¿Y la van a adoptar? ¡Ostras, sí! ¡No! Uy, Diosito, está viendo Es una chica ¡Uy, mira! ¡Qué ca... ¡Uy! ¿Qué? Acá hay que pasar muchas cosas en este video ¡No sé! Ver cómo poco a poco Karol G va perdiendo sus rangos adolescentes ¡Uy, Karol G, ¿verdad? ¡Uy, está Karol G chiquita! ¡No, hermano! ¡No! ¡No! ¡No, eso no es Karol G! Oiga, ¿por qué tiene un paredesco, hermano? Si tu nombre de rapero fuese Lil Lil Más algo que odias ¿Cómo sería? Lil Globo ¡No! Pensión alimenticia ¡No mames! ¡Lil impuesto! Yo, doctor, ya salieron mis resultados Muero de curiosidad Doctor, jejejejeje No solo de curiosidad ¡No! Hasta el celular sabe Mi novia me engaña ¿Mi novia me engaña? A ver ¿Cuál? Ni tienes ¡No, hermano! ¡Ay, no lo he visto! Yo estaba esperando que saliera el agua acá Yo a las 3 a.m. Después de ver un video motivador ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero lo dio todo! ¿Cómo haces para reblar a Ciro? ¡No sé! No puedo, ah! ¡No puedo! ¡Italia! ¡Lo dio todo! Parecerá que le fuese a convulsionar de repente Cuando revives el grupo pichanga De tu esposo Chicos hable, no se queden callados ¿Dónde están? Van a irse a jugar Hola mis bebés, buenos días ¿Dónde va a ser hoy el deporte? Por favor reportarse Bechitos para todos Chicos hable, no se queden callados Ay, yo tengo una pregunta ¿Qué es pichanga? Pichanga Yo pensé que era carne Van a irse a jugar Echándole una lavada a las cobijas A la hombró Está muy sucia ¿Sí? Echándole una lavada ¿Cómo que se le hacía falta? Está marrón Está haciendo chocolatada, hermano Quítense, yo sí traje taza No Hermano Ahora ya no quiero volver a tomar chocolate Y la vida hizo algo tan marrón así de lavando Es un guerrero El verdadero ganador de mil batallas A ver Ay, no mames El verdadero ganador Cuando quiero ayudar y la friego más No, hermano No, no No, no No, no Con ancla incluido Con ancla Qué cordial favorito Ese es el mejor support Doki ¿Quién Doki? Doki, Doki El de Discovery Kids ¿Cuál? Sentado debajo de un árbol Debajo de un árbol Debajo de un árbol Debajo de un árbol Sentado me puse a pensar Qué buena rola, hermano Me puse a pensar Uy, la que Nuestra Uy, nuestra Ella ya sabe Ella ya sabe No En la vida soy el chico Ya va Ok Hijo, no No Apodos que se ponen entre las pi... Ya le puse el señor No lo llevamos todos Cha Fabi Se llama Fabiana Ok Fabi Lu Se llama Lucía ¿No sería Lucy? Gripe Le da cualquiera No Está buena No Helado simple Solo tiene una bola No No Ay, no Bueno, ¿quién pido? Yo no sabía que existía En ese tipo de apodo Uy, hermosas Para dónde van tan solitas Ve A la piscina Uff Yo estoy dando un vestido de baño ¿Me invitan o qué? Etiqueta a ese amigo Que le gustan las maduritas No, mi amigo Que le da cualquiera Etiquétalo Envíaselo Uy, me acabo de ver No sé No sé Bueno, ¿y quién pido apoyo? Es el señor ¿Quién pido apoyo? Harry Potter y la piedra Para volar ¿Qué? Dominar la mente Y guisar Los sentidos Nadie agitará Sus varitas Ni hará encantamientos Tontos En esta clase Expelear Sale, sí Sí, sí Sería El verdadero Harry Potter ¿Estarías con un hombre? No A mí me gustan las mujeres ¿Qué? Algo aquí no cuadra Se le salió el gallo Con espuela y todo ¿Qué? Algo aquí no cuadra Se le salió el gallo Con espuela y todo reperturbador creo que lo peor es que el perrito si salió igual modo asesino no 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 por del vídeo ni por tema del disfraz y te lo tomo en serio reperturbador en la puerta de los parecidos famosos ahí está entonces el en la puerta de los parecidos el z flip ultra pro max Esa es buena banda A ver No No hermano Increíble Y con tres cuentas diferentes En cada teléfono Precio Guado No debería ser al revés No debería ser al revés Eso si es sorprender al carrito Guado Le robó el caballo No Mira las cosas raras que pasan a veces en el barrio Un día te roban en moto Y al otro te roban en caballo Vamos a calificar Las alcancías de los subs Uy a ver No hermano No 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 Elegante Elegante Pino señor Muy elegante Al amor Está bueno Está muy creativo Hay que admitirlo Está muy creativo bro No mames Es una alcancía ¿Dónde le metes la plata? Por abajo De princesa Mal pintada hermano ¿Qué es eso? De la princesa harina Nadie va a saber que tiene la plata ahí Nadie lo va a saber Este chico protege de todo Dice Ok Tenemos un ¿Es un tigre fusionado con un cerdito? ¿Qué ven ustedes banda? ¿Qué ven ustedes aquí? Un cuy dice Vamos a darle 4.5 Hace años cuando tenía 7 u 8 Mis padres me compraron una alcancía en forma de calavera Como esta imagen Y adentro había 100 soles A la madre Como unos 30 dólares para la banda Fue la mejor alcancía que tuve de niño Pero ahora que soy grande Llevo billetera Pero siempre estaría agradecido con mis padres Por darme este elujito ¡Wow! ¡Qué buenos padres! ¡Ya ves ese contexto! ¡Qué buenos padres! Yo me voy a dar uno por la imagen de Google Pero contexto Tuvo contexto banda Hambre de bien Lleva dos Lleva dos Mira esto de gracia ¡Hola! ¡Para ver esto! Bueno Ya nos vamos a entrenar Hoy nos toca peor nuca ¡Pierna! Sí Así como Siempre entreno así Siempre entreno así No te vas a ir así ¿Por qué no? No ya habíamos platicado de esto Pero Esteban No tiene nada de malo Siempre traigo camisa larga Pero ¿Qué tiene de malo? No te vas a ir así ¿Por qué no? Te vas a ir así Te vas a ir así Y te vas a ir a otro gimnasio Y no vamos a entrar al mismo ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque no vamos a entrar al mismo ¡Ey! ¡Ey! ¡No! 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 No, hermano ¿Qué? ¿Raya? Mentalidad de tiburón La señora, el que come de todo No se queda con hambre Ese caballero Va a tener nave, banda Y de las mejores, ¿eh? Y de las mejores ¿Qué? ¿Ah? ¡Guau! ¡Ay, el señor! ¿Dónde se sentó? ¿Dónde está? ¡Ah, banda! ¿Dónde está? ¿Por qué todos nos miran raro? Mi gym bro Y yo en la esquina del gym ¡Qué demonios! Esos son los buenos TikTok fitness, ¿eh? ¿Qué fue primero? ¿El brócoli o el árbol? ¡No mames! El brócoli Es un fungo El árbol Su bro Su bro lo único que hace es mover la cabeza, banda No, pero ya va Yo creo que dijo palabras muy profundas ¿Qué fue primero? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente, eh? Que protege la naturaleza Y se están comiendo su propio arbolito Gracias, gracias Solo hace eso, hermano Él sabe la verdad Él lo sabe, lo sabe Solo mueve la cabeza, hermano Es lo único que hace Si le compras Un seguro de vida A tu gato Ajá Le compras un seguro O le compras siete ¡Oh! Te hace pensar, ¿eh? Sí Te hace pensar, de verdad Te hace pensar Sí ¿Cómo haces con el Michi? ¿Tienes siete vidas? De alguna manera, Water Tienes que pagar por esas siete vidas a tu Michi A eso mejor no tener Michi Que ellos se hagan responsables Es más, saca a tu Michi Que se ponga a chambear Ale, saluditos especiales para Sabixen19 Espero haberlo pronunciado bien Muchísimas gracias, Pechocho, por comentar Y qué bonita que pueda acompañarnos Mientras haces tus actividades Pero, Dios mío Haga bien su tarea Es la única chamba que tienes ¡Bien!